Ya lo venía anunciando. Estoy completamente de acuerdo con el fondo de la cuestión que nos impide ser tomados en serio como comunidad autónoma, mientras otras comunidades copan titulares y presupuestos. Pero permítame, presidente, que le tome su frase y hable yo aquí de la invisibilidad de la provincia de Alicante, cuya presencia es nula y nuestra influencia inexistente. Y ahora, con su recién nombramiento como miembro permanente del Pleno de la Cámara de Comercio de España, Alicante estará presente en la toma de decisiones de uno de los órganos más importantes del tejido empresarial. De las cinco cámaras de comercio que hay en la comunidad valenciana, solo Valencia y ahora también Alicante forman parte del Consejo de la Cámara de Comercio de España. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Bautista Riera, pide una financiación del Estado a estos órganos que también desarrollan una labor pública. El presidente Bonet, el otro día, en el discurso de toma de posesión, se comprometió en reiniciar las negociaciones con el actual gobierno tendentes a mejorar la financiación o que se apliquen, digamos, unas partidas que vayan dirigidas a las cámaras como instituciones de derecho público que somos para garantizar de alguna forma la estabilidad de las mismas. Yo creo que, bueno, en las decisiones, en el órgano que toma las decisiones en la Cámara de España, tener cuatro representantes de la comunidad valenciana y uno de Alicante, yo creo que es una buena noticia. En conjunto son cuatro los representantes de la comunidad valenciana que tendrán presencia en los órganos de gobierno de la institución. Así, el presidente de Cámara Valencia y del Consejo Regional de Cámaras, José Vicente Morata, continúa como miembro del Comité Ejecutivo, Paula Llob, de Mercadona, y Cándit Penalba, presidente del Consejo Intertextil Español.